Música El amor cuando es verdad, es uno solo No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi delicto, no importa si le llaman fanatismo Porque de ti creo, de beso de cielo, a mí se me puede perder Y creo el debo en la suerte, prefiero morir junto a ti y a no verte Música Y no me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi delicto, no importa si le llaman fanatismo Yo no soy el mismo, eres mi delicto, no importa si le llaman fanatismo Y creo el debo en la suerte, prefiero morir junto a ti y a no verte Música Música Sin ti yo no soy el mismo, eres mi delicto, no importa si le llaman fanatismo A mí se me puede perder y creo el debo en la suerte, prefiero morir junto a ti y a no verte Música 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 Yo no sé quién pierde de mar, a quién es la despedida Música 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 Yo no te voy a detener, ese contrato entre los dos Si yo no pienso feliz, dirías adiós Si yo no pienso feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Tu riqueza contará, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Yo no te voy a detener, ese contrato entre los dos Si yo no pienso feliz, dirías adiós Si yo no pienso feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada No es nada, tu riqueza contará, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Tu riqueza contará, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Ahí quedamos con esto bonito Esperamos que estén disfrutando, estén gozando Ahí por supuesto seguimos los gigantes Hacemos la invitación a todos los caballeros que dan su parejita Ya que hay toda esa alegría y toda esa felicidad Ya saben, se vale bailar hombre con hombre y mujer con mujer Ahí solitos como se acostumbra Lo importante es bailar, dice por acá Así que por ahí vamos a continuar, les vamos a enviar algo Para que bailen y disfruten por supuesto esta tarde Bastante nublada para echar la bailadita Así que por ahí pues, seguimos Y esto apenas da inicio Así que por ahí continuamos con más de nuestra música Por supuesto pues, saludamos a todos los amigos de 20 lugares Así que por ahí pues, saludamos a nuestro amigo Marcos Pérez Ahí, se encuentra en la Unión Americana Bendiciones ahí Nuestro amigo Saúl Camarógrafo Bendiciones para él también Así que por acá pues, ¡sale! Y lamento que hayas pensado que iba a llegar Y ahora se mueve, compadre A lejos de esta aventura, perdirse la cordura Y yo solo vivo el momento, los compromisos Y el mundo ha cumplido Contigo y con ti, no es diferente, no es la excepción No es la polonia Noticlam 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 Una vez la paz, hoy me pasa Hoy me la paz Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar los bebás de mí porque yo no doy más El que duerme con una y desperta con otra El que llega a su casa a la hora que quiera El que no lo regaña El que no le revisa el celular El que toma whisky, al que apuma un poquito Que levante la mano el soltero feliz Y arriba, y arriba los solteros Y que me levante la mano todos los solteros y las solteras Lamento que hayas pensado que iba a llegar a citar Yo le crucé esta aventura, perdíse la cordura Y eso a lo mismo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te clave, no te clave, no te clave Yo no quiero compromiso, yo soy uno, me la paso Y me la paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar los bebés de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz Y me la paso, me la paso, me la paso Y me la paso, me la paso, me la paso Je la paso a jugar los bebés de mí porque yo no doy más Para mí Y a veces ¡Gracias! A veces duermo solo, a veces no Dede que tú te fuiste, así es la cosa A veces yo desvisto, ya no sé quién Mientras que tú te vistes, qué orgullosa, qué orgullosa A veces duermo solo, a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Si no, ¿qué es lo que es mi perdición? Ahora entiendo solo por qué estás bonita Pero a veces, a veces, a veces me persigue tu recuerdo Y mientras, te rescomora conmigo Y entonces, es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo, se convierte en mi enemigo Y es que a veces duermo solo Y a veces también Imparables Musical A veces duermo solo, a veces no Desde que tú te fuiste, así es la cosa A veces, yo desvisto, ya no sé quién Mientras que tú te viste, y orgullosa, y orgullosa A veces duermo solo, a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Si no, ¿qué es lo que es mi perdición? Si no, ¿qué es lo que es mi perdición? Ahora entiendo solo por qué estás bonita Pero a veces, a veces, a veces A veces, a veces, me persigue tu recuerdo De ir conmora conmigo Y entonces, es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo, se convierte en mi enemigo Pero a veces, a veces, a veces Vamos a complacer ahí con más quebradita Ahí por supuesto Ahí quedamos con esto bonito Y vamos complaciendo con algo rico Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor